Trabajadoras de BTF salieron a la calle a exigir respeto y a exigir también todos los mismos sueldos que ganan otros trabajadores que están a cargo de los jardines infantiles y salas cunas. En la oportunidad llegaron hasta el Congreso Nacional en calle Compañía, en donde terminaron alrededor de dos horas exigiendo ser recibidos por los parlamentarios. Lo que recibieron no fue más que un tostazo en las narices. Ya que tanto la autoridad, el Ejecutivo como el Legislativo no están preocupados de aumentarle los sueldos ni que sean respetados sus derechos en igualdad como lo son en los otros trabajadores que cumplen las mismas misiones de ellos con los niños y las salas cunas también. En la oportunidad recordaron al presidente Sebastián Piñera que al principio de su mandato ofreció preocupación por los niños. ¿Y dónde está esa preocupación? Si quienes están al cuidado de los niños y de las salas cunas ganan sueldos miserables. Luego se fueron hasta las dependencias de la subsecretaría calle Paseo Ahumada, donde continuaron protestando hasta las altas horas de la tarde. Allí también fueron acosadas por carabineros que les llegaron a pedir sus licencias o su carnet para investigarlas porque dijo un teniente muy joven que llegó al lugar que tenían que verificar los antecedentes de una dirigente sindical, de una trabajadora que cuida a los niños, que cuida a los bebés, que gana una miseria de sueldo pero que está sometida al control. Porque aquí hay dos chiles, un chile de los que trabajan y otro chile de los que roban. Ese es el chile de cuello y corbata al que estamos sometidos todos los chilenos. Esta es la democracia, esta es la libertad que nos muestran la clase política chilena. La libertad y la democracia. ¿Cuál fue la respuesta de la subsecretaría? Bueno, primero, buenas tardes. La verdad que la respuesta que hemos tenido desde la subsecretaría de educación parvularia ha sido nula el día de hoy. Primero, manifestar que estamos molestos, molestos porque se hizo una invitación formal a la subsecretaría para que se reuniera con las trabajadoras, se reuniera con todos los dirigentes base, como pueden ver acá, tenemos dirigentes base de todo el país que pudieron acompañarnos para manifestarnos y exponer nuestro malestar respecto a lo que hoy nos está ocurriendo. Llevamos desde el mes de marzo buscando soluciones a nuestro problema de la ley de homologación. Y lo hemos reiterado en diferentes oportunidades. No queremos que nos sigan castigando más a las trabajadoras BDF. Ya no queremos más que este sector siga siendo vulnerado. Ahora, te digo por qué estamos molestas. Porque habiendo solicitado que la subsecretaria nos atendiera, nos dicen que no está. Acabamos de subir y nos dice que no está. La encargada de comunicaciones tampoco estaba. Ya, sin embargo, estaban todos ahí dentro porque tenían una reunión con otros sostenedores y ahí los fueron recibidos finalmente por la subsecretaria, por el jefe de gabinete. Finalmente, de tanto insistir, ya el jefe de gabinete nos recibe en donde nos informa que no hay una respuesta aún respecto a lo solicitado por las trabajadoras BDF. La situación similar ocurrió en el Congreso, en el ex-Congreso acá en Santiago. ¿Cuál fue la respuesta de los parlamentarios? La respuesta de los parlamentarios también fue nula. Los parlamentarios no quieren dar la cara a los trabajadores, no quieren dar la cara a los problemas que tienen las trabajadoras de los jardines infantiles. Se excusaron todos los parlamentarios que fueron invitados a estar con nosotros, a apoyar nuestras causas, fueron con diferentes excusas. ¿Y qué es lo que uno piensa finalmente? De que ellos no quieren dar la cara, que no quieren hacerse cargo de lo que ellos mismos finalmente provocaron. El que estemos hoy las trabajadoras de jardines infantiles en esta situación de desmedro, fue producto de un proyecto que ingresó al Parlamento, legislado en el Parlamento, por lo tanto, aquí las responsabilidades de lo que hoy nos está ocurriendo es compartida. Ahora, ¿cómo se entiende esto, Clarisa, cuando el presidente de la República, cuando asumió, dijo que se iba a preocupar de los niños, que se iba a preocupar de los jubilados, le ofreció el cielo, le ofreció todo a los evangélicos, y me parece que no pasa nada. Bueno, la verdad que expresarme finalmente de un gobierno o de otro, o el gobierno de turno, creo que esos son proyectos, programas de gobierno con los que cada gobierno llega al poder finalmente, y que de alguna u otra manera quieren tratar de entregar y dar respuesta respecto a lo que ellos propusieron en sus campañas políticas. Pero hoy, los proyectos que han ingresado al Parlamento respecto a lo que tiene que ver con la educación inicial, la verdad que para nosotros no viene a dar respuesta satisfactoria de lo que hemos solicitado. Queremos educación igualitaria en cuanto a un sistema de financiamiento en toda la educación inicial. Situación que a través de estos proyectos de subvención no es así. Estaba la instancia, nosotros como confederación dijimos, esto no puede ser, nosotros levantamos la antenita y dijimos, no, no puede ser, hay que manifestarse, hay que dar la pelea, lo hicimos en la calle, lo hicimos en el Parlamento, y finalmente este proyecto fue aprobado para ser legislado. Hoy, ¿qué nos queda hacer? ¿Qué nos queda por hacer hoy? Es finalmente seguir defendiendo nuestras indicaciones en el articulado de este proyecto para mejorarlo de alguna forma. Pero el sistema de financiamiento no va a ser modificado porque el proyecto ya está siendo legislado en estos momentos, ya fue aprobado, ya fue votado, ya en general ahora se está votando en particular. Y sabemos que constitucionalmente no puede salir este proyecto desde el Congreso en el trámite que hoy se encuentra. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Van a endurecer ustedes las acciones? El martes 18 mañana van a estar en el Congreso en Valparaíso. ¿Se va a desarrollar alguna acta de protesta? ¿Van a exigir ustedes ser escuchados? Bueno, la verdad que nos llama mucho la atención respecto a lo que va a pasar mañana en el Congreso porque en tabla no está el proyecto de subvenciones por esta semana. Si usted revisa en la agenda de la Comisión de Educación no estamos en tabla, el proyecto de subvenciones esta semana no está en tabla. Por lo tanto, nos parece extraño si ha estado, digamos, discutiendo semana a semana desde que esto fue ingresado. Como confederación, nosotros ya hicimos la pega. Como trabajadores, como organización social, hicimos nuestra pega el 28 de marzo. Invitamos a toda la educación inicial a que se manifestara con nosotros respecto a este proyecto de subvenciones. Situación que no fue así. Como confederación salimos a la calle, nos manifestamos y hoy el resultado de todo es lo que está ocurriendo en el Congreso. Ahora, mañana esta confederación no va a salir a la calle, no va a sacar sus bases a la calle, pero sí hemos apoyado las iniciativas que se han estado dando puesto que nosotros también estamos dentro de una agrupación que se llama EBEP, donde estamos alrededor de 85 organizaciones agrupadas que tienen relación con el ámbito educativo público. Luis, ustedes han venido desde el sur a manifestarse acá a Santiago y a esperar una respuesta satisfactoria. Sí, efectivamente. Porque son sus derechos humanos los que están en juego aquí, porque cuando no se le paga el sueldo digno a una persona, y más aún cuando tiene que ver con los niños, hay que ir a un atropello flagrante a los derechos humanos. Bueno, así es, efectivamente, hemos viajado desde el sur, ¿cierto?, desde Chiloé, desde Puerto Montt, desde las regiones, digamos, más australes a manifestarnos acá justamente por eso, porque aquí hay una injusticia que se está cometiendo con nuestras trabajadoras al no modificarse, digamos, un decreto, ya que es el 230, que permitiría, ¿cierto?, que ella, en propiedad, a la gente más al sur, reciba en justicia, ya, un sueldo digno. Aquí se está vulnerando, claro, un derecho flagrante, digamos. Si bien, es cierto, hemos puesto relieve a nuestros niños y niñas a los que atendemos, hoy día, ¿cierto?, son nuestras trabajadoras las que no se ven beneficiadas, ¿cierto?, y a las cuales se les está constantemente viniendo el derecho, digamos, de recibir un sueldo justo, digno, por el trabajo que realizan, al igual como lo realizan las trabajadoras, ¿cierto?, de Junge e Integra, ¿cierto?, y con las cuales, ¿cierto?, si comparamos la misma labor, ellas son las que se ven hoy día sacrificadas por un salario menor. Así, en el Paseahumada, concluyeron su protesta. ¡A la pelea, cuente lo que cuente!